Nuestra participación es tan comprometida como todos estos años. Esta es la décima tercera edición de la Feria del Libro, que es un evento tan importante a la cultura de la ciudad y de la región, o centro del país, porque es una de las ferias más importantes en el interior del país. Así es que nuestra institución ha tenido una participación muy activa, de lo cual se va a dar cuenta en las múltiples actividades que se incluyen dentro de la programación. Justamente además de la editorial de nuestra universidad, participan las facultades con distintas propuestas. Claro. Además del editorial, también la presencia muy importante ya en los últimos años de la Biblioteca Central Juan Fichoy, que es una presencia muy importante porque también da cuenta de un pedacito de nuestra biblioteca tan importante, ubicada en el campus universitario y que tenga una presencia específica también en la Feria del Libro. Y bueno, obviamente también están las diversas y múltiples actividades que hacen distintas secretarías del área central del rectorado y las cinco facultades.